¡Gol! La Villagra cruzada y adentro 19 minutos de este primer tiempo River le gana a Arsenal ¡Por 1 a 0! Estupenda maniobra de Villagra Una acción individual Muy bien elaborada El pase era para Belagra Que se pasa en la acción Estaba habilitado Belagra Y Villagra ahí en el mano a mano Amagir por afuera Se presume que Villagra va a intentar el desborde Eso creyó Espínola también Fue hacia adentro No hubo cobertura allí para ayudar en la marca Espínola Le quedó abierto el ángulo a Villagra Que con mucha precisión Cristian Díaz El Colorado Casteglione para empatar Casteglione, buen enganche Casteglione, ¡Golazo! ¡Gol! Intentar un contraataque Demora mucho en salir River después del despeje En dos oportunidades Si Casteglione recibe inesperadamente Engancha muy bien Para que pase de largo el marcador Y saca un zurdazo Lejos de Ojeda Una muy buena definición de Casteglione Un zurdo y un derecho Muy tapado Ojeda En una fecha con muchos goles de tiro libre Así que hay que tener mucha atención en este Ahora tiro libre A ver Ahí va Yacuzzi ¡Gol! El rebote que lo complica Ana Ojeda Que parecía controlar la situación ya indo a la izquierda Ahí va el remate de Yacuzzi Desvío en la barrera Mala fortuna para la Piru y para River Y el segundo Se viene Estucio Espera Ríos La mete a Belaira Va para falta ¡Gol! 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 Señoras y señores Veinticinco minutos de este segundo tiempo El partido está dos a dos Algunos reclamaban posiciones adelantadas Todo suyo, Pacini A ver Yo creo que arranca adelantado Apenas algunos centímetros Pero adelantado al fin Después la mediremos al milímetro Ahora, acababa de decirlo Giral De cabeza te puede matar Falcao Y Arsenal